o con una rayita coloreen el camino coloreen vamos a colorear me quedo la clasicita por favor mira que pena listo es que me traen una cosita para trabajar listo listo vamos a colorear para que el niño llegue al baño a bañarse las manos bueno pero que pena que coloreamos coloreamos el camino donde llevamos el niño que estaba en el baño a bañarse las manos recordamos que después de ir al baño debemos bañar muy bien las manos entonces coloreamos el camino vamos a ir al camino el dibujito ahorita coloreamos el dibujito listo ya puedo hacer el camino listo muy bien el siguiente que está haciendo la niña que está haciendo la niña esta niña está comiendo esta niña que está haciendo está comiendo bueno y después de comer que debemos hacer bañarnos los dientes muy bien entonces vamos con otro color vamos a llevar la niña a que se bañarse los dientes ya todos nos bañamos los dientes ¿cierto? entonces vamos a llevar la niña a que se bañen los dientes vamos hasta que llegue a bañarse los dientes muy bien es importante bañarnos muy bien los dientes ¿cierto? ayer hablábamos de eso ahora que no se nos vayan a dañar luego coloreamos los dibujitos ahora vamos a colorear los caminos ya lo hicimos con el color podemos colorear el caminito coloreamos el caminito favorito el caminito no lo tengo y no lo tengo sí, el caminito ¿listo? ¿listo? ¿prende están los colores? ¿de pronto tiene el número de movilidad? ¿por qué? ¿pide el flore? va a preguntarle sí, sí se puede con muchos colores para que quede bien lindo pero estamos con solo los caminitos ¿listo? luego terminamos de colorear porque es que en el colorear nos demoramos mucho y ahora esa niña hay otra niña abajo y esa niña ¿cómo está? ¿cómo tiene el cabello? ¿dónde está? ¿qué tiene que hacer? muy despenada esa niña ¿qué tendremos que hacer? ¿qué tendremos que hacer? ¿no? ¿ya terminamos ahí el caminito o voy muy rápido? este, este este yo no terminé voy muy rápido bueno, voy a esperar este estaba con estos dos que me acaban de mostrar eso, muy bien estaba con estos dos ¿listo? muy bien ah, bueno entonces vamos vamos coloreando entonces el otro el que me acabas de mostrar acordemos esto acordemos uno de los dos que tenemos pendiente ah, sí, sin salirte sin salirte de la línea recuerden coger bien el color las dos manitos sobre la mesa ¿y lo es feo? si tratamos de que estemos bien ubicaditos bien lindo y recuerden que la que se mueve es la manita muy bien Cristian entonces puedes ir coloreando a la niña que está comiendo mientras los otros niños terminan mientras los otros terminan el camino deben colorear los dios ¿ya todos terminaron el camino? ¿no? bueno si alguien terminó de colorear el segundo camino entonces puede ir coloreando los niños y quedan terminadas sin salirte de la línea ¿listo? recuerden que la hojita se queda quietica la que se mueve nuestra manita vamos moviendo la manita hacia arriba hacia abajo la hojita la movemos poquito ¿bueno? listo muy bien ¿listo? bueno ahora si señor mantienes el tercer camino la niña del tercero está muy despeinada ¿qué debe? peinarse todos los días temprano ¿cierto? cuando nos bañamos entonces hacemos el caminito de montañitas puntuda con otro color hacemos con otro color la niña que está despeinada la llevamos a la niña que ya se peinó y se mira súper chévere listo con otro color primero hacemos el trazo y después coloreamos listo primero hagamos el trazo rápido y después coloreamos y ahí ya estamos terminando todo lo que es de higiene personal yo pegué ya caminé la niña de aquí de este rayito que está comiendo que está comiendo muchísimo sí cierto le van a los dientes entonces vamos a colorear ese caminito ya coloremos los caminitos nomás entonces vamos si ya hiciste la rayita el caminito entonces lo podemos colorear listo vamos ya todo no estamos solo con los caminitos las caminititas y luego terminamos la otra tira listo el cuenchito vamos a va a subir el dedito así los que hayan terminado los caminos todos los caminos muy bien luna muy bien sofía los caminos muy bien matías que más terminó los caminos hasta luego le falta un camino los caminos ya todos los caminos solamente falta el de abajo listo mientras los niños terminan los niños los dibujitos o sea los niños la niña el niño que está comiendo con el baño los coloreamos cuando terminemos vale si no no alcanzamos a hacer la otra actividad mientras los niños terminan el caminito los patitos por favor necesitamos la revista las tijeras y el pegante y el cuaderno verde listo 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 le falta mire no les dije que alistara algunas prendas sino ya no alcanzamos los caminos así le faltan los caminos vamos a mover un poquito más rápido la manito no les dije algunas prendas de vestir listo la carne a la niña porque eso se ve feo recuerden no dejar el espacio listo es el caminito esto esto va a ser las piernitas abellito de negrito como yo listo chicos todo es el camino bueno listo vamos a dejar hasta ahí el aplicativo a un ladito y ahorita terminamos y si no nos alcanza el tiempo para otra actividad por favor entonces en el cuaderno dice hacer prendas de vestir pero antes vamos a hacer un juego chiquitico para reconocer nuestras prendas de vestir vamos a levantarnos todos nos levantamos de nuestra silla dejamos todo sobre la mesa listo nos estiramos nos acudimos nos acudimos todo el cuerpo nos acudamos todo el cuerpo y vamos a jugar a don Simón manda resulta que yo estoy don Simón listo entonces don Simón manda que todos los niños se toquen los zapatos se toquen los zapatos listo listo don Simón manda que se toquen la camisa la camisa la camisa la camisa muy bien Simón manda que se cojan los el pantalón los que tienen pantalón ay mamá quien tiene pantalón y el que no tenga pantalón la falda las niñas si tienen falda listo si nos manda un reto un reto van a vamos a mirar quien es muy veloz y los papás van a ayudar vamos a mirar vamos a ir viendo y vamos a buscar nos vamos a colocar una cachucha o un sombrero rápido nos vamos a buscar nos van a buscar una cachucha o un sombrero una cachucha o un sombrero quien ganó quien llegó a ver frente a la pantalla muy bien la tía llegó muy bien Cristian muy bien Jerónimo Dana Felipe la cachucha la cachucha el papá que se la preste muy bien Emilio Gabriel Salomé eso la cachucha muy bien fueron muy rápidos eso el vaquero budi que chévere listo Luna no encontraste una cachucha bueno pero entonces las niñas tienen una moñita ¿cierto Luna? no importa está bonita listo eso muy bien está muy linda Luna listo ahora esas son nuestras prendas de decir ¿cierto? levante la mano el que tenga chaqueta ¿quién tiene chaqueta? yo yo no no yo no veo nadie con chaqueta no tenemos no tenemos chaqueta no tenemos chaqueta levante la mano levante la mano y que tenga botas ¿quién tiene botas hoy? botas ¿quién tiene botas? tú ¿quién tiene tenis? muy bien Jerónimo se colocó un saco super abrigadito ¿quién tiene tenis? yo yo tengo tenis ¿quién no tiene tenis? ¿quién tiene zapatos? ¿quién tiene zapatos? mi papá Yo tengo zapatos. Esas son nuestras prendas de estilo, ¿cierto? Entonces, las niñas usamos algunas prendas que los niños no usan. Aquí tengo un dibujo. Me van a nombrar qué usan las niñas que los niños no usen. ¿En qué color de gancho están? El verde, en el rojo, en el sur. ¿Cuál es la prenda de la niña? ¿Qué solo la usa la niña? Esta, ¿cierto? El verde. El vestido, el vestido. ¿Y cuál prenda será la del niño? Los niños que usan un pantalón, ¿cierto? Una braga. Esto sí lo podemos usar las niñas y los niños. Pero los niños no usan vestido, ¿cierto? Y chaqueta. Todos usamos una chaqueta, ¿cierto? Otra prenda de vestir que es diferente de niñas y niños. Entonces, son los zapatos. Los zapatos de los niños son diferentes a las niñas. Mira, las niñas tienen unas florecitas, son de otros colores, ¿cierto? Las niñas usan brujas con muñequitos. A ver, las niñas se ponen de pie y nos muestran sus camisas. Las niñas. Las niñas, en frente a la pantalla. A ver. Tienes unas camisas de las niñas. Sofía, muéstrame tu camisa. Salomé, dama. Déjame tu camisa. Sofía, ¿sabes, muñequitos? Veas. Luna, no te veo. Muy bien. Las niñas usan muñequitos, ¿cierto? Ahora los niños. En la pantalla, los niños. Entonces, yo veo a dos niños con camisa rayas, un buzo azul. El de Gabriel no lo miro muy bien. El de Gabriel no lo miro muy bien. El de Emilio se me fue. Ah, ya tenía una camisa blanca. Jerónimo, un saco. Entonces, ¿sí ven que nos vemos diferentes los niños y las niñas? ¿Cierto? Listo. Entonces, ¿cuál es la tarea? La misión con los papás es que vamos a recortar una camisa para vestir a nuestro niño o niña que pegamos en el cuaderno. Si de pronto no la encuentran así, la camisa, entonces vamos a dibujar la forma de la camisa. Dibujamos la forma de la camisa y la recortamos. ¿Listo? A ver, segundo, te vamos a recortar una camisa. Entonces, si no tenemos la camisa, por ejemplo, en esta lista, yo tengo aquí una revista. Y no encuentro una camisa. Entonces, la voy a dibujar. ¿A ver, camisa para ese niño? ¿Qué? 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 Voy a buscar un dibujo, una hoja donde tenga un color que me guste y los papitos les van a ayudar a dibujar una camisa para los niños. Entonces, si pegaron una niña, entonces van a dibujar un vestido. Entonces, miren, yo como no tengo, en esta revista no hay un vestido, pues yo dibujé una camisa y la voy a recortar la camisa. Entonces, podemos dibujar la camisa en cualquier hojita y la vamos a recortar la forma de la camisa o el vestido. Las niñas, si ellas pegaron vestidos. Dibujamos en una hojita de revista un vestido y lo vamos a recortar. ¿Ves? ¿Por qué? Porque ya nos queda con colores y nos queda con muchos diseños. Ustedes papitos dibujan rápidamente un vestidito, uno facilito. Yo aquí tengo ya una camisa. Miren, listo, recorté una camisa. Miren, yo la dibujé en la revista y la recorté. ¿Sí ven? Yo la recorté. O si tienen ya dibujitos de ropa, entonces la recortan y la vamos a pegar en el niño que dibujaron. Y si no dibujaron el niño, pues entonces vamos a pegar las prendas de vestir ahí en la hojita donde diga prendas de vestir. ¿Listo? No nos vamos a complicar. Si de pronto no dibujamos o no alcanzamos a recortar, entonces, Lulita, dile al hermano que en una hojita te ayude a dibujar un vestido. Y lo recortan. Eso, recortan una prenda de vestir de caja en el de la niña y recortan un vestido, las niñas un pantalón, una camisa. Voy a dibujar aquí un vestido. Voy a dibujar un vestido bonito para las niñas. Los niños pueden cortar, los niños pantalón y camisa y la niña hace un vestido. Y ya luego con tiempo terminamos los zapatos. Los zapatos que podemos cortar y pegar, unos zapatos que encontremos por ahí en la revista. Uy, esa cara Tomás. Vamos a recortar y pegar, unos zapatos. ¿Listo? Luego cuando terminemos, que ya tenemos más tiempo, vamos a buscar en una revista unos zapatos y una chaqueta. Puede ser que cuando hacemos chofer usamos paqueta. No sé, mire, tiene camisa. Eso, muy bien. Entonces, la podemos pegar en nuestro cuaderno. Ya hice un vestido, mire, hice un vestido. Ya dibujé un vestido y lo recorté. ¿Y ya? ¿Sí ves? Dibujo algo fácil y lo recorto. Y luego vamos a pegar más accesorios. Entonces, podemos después buscar unos zapatos. Buscamos una chaqueta, una bufanda. ¿Listo? Eso, muy bien, Julián. Entonces, pega esa camisa encima del niño, pues, vistiendo el niño. Y si no, entonces las pegamos así sueltito. No pasa nada. Vamos a vestir al niño y si no, pues, entonces le pegamos la cuenta. Voy a ver si de pronto encuentro aquí unos zapatos. Unos zapatos, mami. Vamos a ver si de pronto encuentro aquí unos zapatos. Señor, es pega el niño. Voy a buscar, yo tengo unos zapatos. Bonito. Eso, muy bien. Aquí hay un señor con unos zapatos en esta revista. Y aquí encontré unos zapatos. Son pequeños, pero muy firmes. Entonces voy a cortar estos zapatos. Yo lo coloco este. No, no, no. Listo. Mira, aquí encontré unos zapaticos. No se nota mucho, pero... Unos zapatos de un señor, entonces pego mis botas allá. Eso, muy bien, Julián. Uy, quedó perfecto ese niño. Esos son unos zapatos. Listo, unos zapatos. Listo, eso. Unos zapatos, botas. Ajá. Listo. ¿Cómo vamos? ¿Qué han pegado? Listo. ¿Y se vino ayer? Ya voy. Nunca hay dibujar las botas. ¿Cómo vamos? Y si no podemos recortar, pues sí, dibujemos y ya no hay ningún problema. Bueno, recordamos que siempre estamos vestidos, ¿cierto? Siempre tenemos ropa, porque si no, se nos van para mal nuestro cuerpo. Y que la ropa nos la debemos cambiar todos los días, para que se limpie, hay que lavarla, para que estemos bien lindos. Por ejemplo, aquí no tenemos estaciones, pero tenemos frío y calor, ¿cierto? Cuando hace mucho frío, es si nos colocamos una chaqueta, ¿cierto? Y nos colocamos hasta un gorro, guante. Yo tengo miedo. Yo te voy a buscar una chaqueta. Pero cuando está haciendo calor, entonces ya nos colocamos sobre una camisa, en shorts, en chanclas. Eso, muy bien, Julián. Mírenle, Julián, cómo va quedando. Bueno, listo, entonces si pueden ir mostrando, a ver cómo van en ese trabajito lindo. Entonces también cambiamos las prendas de vestido. ¿Por qué la enseñó solita haciendo un feo? Cuando cambiamos con el clima. Hoy está haciendo mucho frío, entonces yo ahora tomaba con una chaqueta porque me da algo frío. Eso, muy bien, Jerónimo. Yo también. Digo, mamá. Ya terminé, yo le traigo el café. Eso, muy bien. Cristian también, eso se recortó harto. ¿Cómo va Sofía Gómez? ¿Cómo va Dana Gabriela? ¿Cómo va Gabriel? ¿Cómo va Dana? ¿Cómo va Luna? ¿Cómo va Felipe? ¿Cómo va Macías? ¿Y Emilio? Bueno, nos quedan cinco minuticos. Entonces, la misión es terminar de recortar las prendas que encontremos por ahí en la revista. O si las imprimieron. O las dibujamos y las recortamos. Aquí como yo hice las mías. Que las recorté. Las dibujé en una revista. Eso, muy bien, Gabriel. También, eso. Los hombres usan corbata, muy elegante. Muy bien, Cristian. Eso, pero el niño está vestido. No alcanza a mirar que ya tiene ropa. Sí, tiene ropa. Ah, bueno. Entonces, luego de que estamos al niño, lo vamos a pegar en el cuaderno. Listo, mira, aquí está mi vestido. Vea, yo esto lo dibujé y ya lo recorté y lo voy a pegar ahí. Hice una camisa y encontré unos zapatos de un señor. Entonces, ustedes pueden seguir buscando. Buscando con ahí prendas de vestir y las vamos a pegar. ¿Listo? Listo, acá, listo. Ah, es que estaba confundida. A las dos tenemos lenguaje oral. En esta clase vamos a estar también todos. ¿Listo? En esta no vamos a necesitar. En lenguaje oral vamos a listar el cuaderno del lenguaje escrito y la cartuchera. ¿Listo? Señor. Solo listamos. ¿A las dos? Sí, no, a las dos. Puse dos y media, no, dos. Es una sola hora. Ajá, papetola. Ahí estamos todos. ¿Listo? A esa hora entonces tenemos listo solo el cuaderno y la cartuchera. Listo, acá, listo, acá, listo. Entonces terminamos. No quieres una vez para rato. Vamos a terminar nuestra actividad. Vamos a terminar la actividad y luego de tomar una fotito y no más, vamos a ver cómo les quedan sus tendas de vestir. Es súper chévere, se quedan muy lindas. La de lenguaje oral es a las... Cállese. A las dos. Lenguaje oral es a las dos. Por favor. ¿Listo, chicos? Bueno, les voy a dejar para que terminen su tareita. Luego almuerden, descanten y nos vemos más tardecito. ¿Listo? Chao, chao. Chao. A frente. Bye, bye. Chao, chao. Chao, chao. Un más tardecito. Terminen su tarea linda. Chao. Chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao. Termina, termina el aplicativo de colorear los niños. Chao, Julián. Se estaba yendo, estaba bien. Se siente. Día de ocho. Chao, Felipe. Chao, chao. Chao, chao. Chau, chao. Chao. Chao.